Gracias por darme la posibilidad por estas charlas que hemos tenido que me encantó conocerte y por tu sensibilidad a la hora de cuando escribiste estos poemas tan lindos y tan profundos realmente me llegaron al alma y muy agradecida y yo te agradezco a vos porque de alguna manera además de la disposición sos la creadora del objeto que llamó a mi inspiración y además a tener una experiencia muy especial que si bien siempre mi poesía surge de convocatoria de imágenes no siempre me provocan las experiencias tan profundas como me provocaron las tuyas así que también te agradezco mucho yo te voy a presentar con un currículum muy chiquitito para que tengamos tiempo de charlar y si me equivoco y si me equivoco en algo o si vos querés agregar algo me decís perfecto Leodelina Detri nació en Buenos Aires es artista visual dedicada a la pintura y a la fotografía estudió dirección de arte en la escuela superior de creativos publicitarios a los 22 años se mudó a Nueva York donde asistió a varios talleres en el Patson School of Design perdón por mi pronunciación estudió fotografía con Andy Goldstein en Argentina y se ha perfeccionado en Suiza y se sigue perfeccionando haciendo talleres con fotógrafos reconocidos expone en galerías como Zona de Foto Mundo Nuevo Art Gallery y en marzo del 2020 justito antes de que nos encerrara la pandemia presentó en Artex Arte su primer libro de fotografía de autor el libro se llama La anémona es una flor que se abre al menor golpe de viento y ese título tan poético me atrajo muchísimo y cuando di el libro realmente me cautivó y me interesó muchísimo para hacer un trabajo de curaduría para el taller la poesía como experiencia que dicta Eugenia Stracalli que es poeta e investigadora de la facultad de letras de la Universidad de La Plata a tallera que asisto hace varios años y y bueno y fue un viaje el trabajo fue realmente un viaje no sé si querés agregar algo más porque ha habido novedades han pasado cosas después de habernos encontrado cosas digo con respecto a tu carrera si te referís a eso que te conté de justo muy casualmente hace ahora dos semanas Joaquín español de una editorial española me contactó también porque había visto las fotos a través de un amigo en Instagram y planteándome algo parecido a lo que me planteaste vos que me fascinó la propuesta diciéndome si quería él había elegido cinco fotógrafos y cinco escritores que iban a escribir sobre cinco fotografías de cada artista digamos y va a publicar un libro y eso pasó justo ahora en realidad hace una semana y me pareció otro proyecto muy especial muy aparte muy agradecida por participar un honor así que sí es como una cosa se va dando y la otra un efecto dominó energético que me gustó mucho bueno pero eso reafirma lo que digo o sea sobre que tus fotografías realmente llaman a la escritura provocan una experiencia muy muy especial en mi caso la verdad que me llamó la atención también que tu libro carecía de palabras que me lo regalaste justo lo recibí el día de mi cumpleaños que fue no sé una sorpresa hermosísima y lo y lo y lo y lo ¿no? o sea sí y además el título está en la parte de atrás o sea que no está en la parte de adelante eso me pareció también una cosa muy especial del libro me pedí yo lo que no quería quería que fuera un libro digamos me gusta cuando las cosas no son tan evidentes y cuando hay un poquito de búsqueda y de involucre del espectador digamos a veces me parece que tanta información no genera tanto espacio para el misterio o para la intriga entonces al principio me costó un poquito poner el título atrás porque dije medio raro porque generalmente los libros tienen el título adelante pero me pareció que era parte de un juego así como también que no hubiera ninguna palabra en todo libro salvo al final donde está el índice y cada foto en chiquitita tiene sus títulos que también lo dudé porque no quería condicionar con nada igual estuve contenta de poner eso pero bueno fue la única las únicas palabras que puse claro no toda la la conformación del libro le dan una sobriedad a la obra realmente muy especial muy especial tal vez yo que las primeras veces lo visitaba a través de la luminosa a través de la de la página de la editorial no lo no lo apreciaba en toda su magnitud de hecho las los nombres de las fotografías este las las descubrí recién cuando tuve el libro en mis manos no este y no me parece que condicionen el nombre porque es tu obra y es lo que vos sentiste cuando plasmaste tus sentires tus 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 sentimientos totales tu misma una parte misma de tu persona no en el final igual cosa que claro un viaje o sea después de haberlo viajado llegas al final y te te da un poquito de información más pero arrancas de cero está bueno un viaje más visual más emocional y totalmente es es un es un viaje a mí me me dio toda me me instigó digamos a a una sensación de viaje pero de viaje inconsciente ¿no? de una como una transmutación de abandonar mi cuerpo animal a a transformarme en vegetal a zambullirme en el agua a irme al fondo del mar a dejar de ser vegetal y y transformarme en mineral ser una piedra del fondo y después de todo ese viaje sumado a recuerdos personales a vivencias propias que a lo largo de la vida uno va acumulando cosas que realmente lo van marcando sentir que todo eso todo eso es justamente una sola cosa que es la vida y la posibilidad de disfrutar de este tipo de experiencias este y volver volver a ser lo que uno es eso es lo que me produjo es que es lo que es justamente cuando en realidad sucedió así lo del libro venía a Buenos Aires de foto y yo ya había elegido iba a exponer esta foto la tapa del libro en bastante grande el tamaño creo que 1.35 por 1.97 y después a su costado nueve bailarinas chiquititas o sea tres tres y tres y me divertía la idea de hacer esos libritos que son muy chiquitos que llaman flipbooks que vos moves las hojitas y las bailarinas se mueven entonces a través de un amigo me recomendó que vaya a La Luminosa para charlar sobre la posibilidad de hacer un flipbook y ahí me junté con Julieta Escardó que fue editora después y con Eugenia Rodeiro les pareció que no que el flipbook como las bailarinas tenían un fondo no iba a ser tan genial me pidieron ver las fotos y bueno en realidad yo no tenía la idea de hacer un libro la verdad pero salí de ahí con el proyecto de un libro y con mucho susto imagínate con bastante pan pero después y pasó lo siguiente que empezamos con el proceso y después de repente hubo un momento donde me dijeron mira si querés llegar a que la presentación el libro se presente en marzo en arte por arte tenemos que meterle pata allá allá porque si no no vamos a llegar entonces bueno es como que se armó un equipo estuvo muy bueno el equipo con Julieta Escardó Eugenia Rodeiro Santiago Carrera Ricky Farías retocó la diseñadora fue Aneta Armendariz y bueno y logramos el libro como creo que en un tiempo récord fue muy rápido fueron no sé si cuatro meses o sea muy muy rápido y bueno y a mí al principio en toda esta edición de tanta cantidad de fotos y además me costaba encontrar una narrativa que tuviera un sentido decía cómo hago para elegir no sé veintipico treinta cuarenta fotos y que tenga un sentido hacer un libro porque yo no venía tampoco con el chiste a hacer un libro no tenía pensado eso entonces de repente me vi con esta presión de decir bueno tiene que tener un sentido este libro si no no lo hago y justamente para mí el recorrido que me cerró fue es como que el libro es una invitación a sumergirse en las profundidades por eso el libro antes de que empiece digamos entre la tapa y donde empieza realmente la foto hay una imagen de una escalera bajo agua sumergida que es como que la idea fue avisar un poquito por cómo venía la mano digamos del libro el estilo que era sumergirse meterse para adentro después hay una foto de una pecera también con tres planos con una chiquita de espaldas que también es un poquito eso meterse en las profundidades en el inconsciente conectar algo medio uterino porque aparte es una especie de cueva lo que se ve después hay varias imágenes de agua congelada agua como si fueran estalactitas agua nieve digamos dos pelotitas de nieve girando tirándose a un vacío un precipicio digamos en una montaña distintos estados del agua naturaleza y de a poquito a medida que va avanzando el libro hay como paralelismos entre la mus el baile un poquito la naturaleza llega a mitad del libro donde hay una guayiba en doble página con fondo muy negro y después de ahí cada vez más aparece más la música y es como que la velocidad del libro en el estilo de las fotografías avanza se acciona un poco hay explosiones de agua hay movimientos de bailarina ya no tan tranquilos ni tan como estáticos sino con como sacudones de vida claro como estallidos a mí me dio la idea del estallido estallidos exactamente como explosiones estallidos exacto y fotos también más claras menos oscuras menos no tan profundas como el inconsciente con el que habíamos arrancado sino con más luz más luminosas hasta que el libro termina con una bailarina eyectando la vida que es la que está no sé si te acordás cuál es la última foto cuando robamos ese recorrido lo sentí muy propio me gustó me sentí identificada me gustó lo entendí y me gustó todas estas combinaciones que fuimos haciendo donde fui ya más racionalmente y emocionalmente en realidad también conectando y diciendo bueno esto me cierra esto para este lado vamos y tiene un sentido porque aparte me pareció que es la vida la fragilidad de la vida la intensidad de la vida y también los descubrimientos de la naturaleza a medida que uno va creciendo el descubrimiento también de la música y su poder y de la alegría y de la seguridad a medida que uno va van pasando los años hasta que llega la vida con otro aplomo digamos eso fue lo que a mí me 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 cerró justamente esa fotografía de la que hablás que se llama Cerca de mi uno ese es el título tuyo que es la la última ahí escribí yo de un golpe vital emerjo entre la soledad y el universo el lenguaje conmigo este verso que dice entre la soledad y el universo es son palabras de una poeta platense que se llamaba Ana Emilia Laíte y ella decía que la vida estaba entre la soledad y el universo o sea que fíjate que este creo que dentro de lo que vos me decís emerger a la vida y festejar la vida sobre todo en una época como como esta con con danza y con y con música creo que ahí estuvimos muy de acuerdo vos con tu bueno vos con tu con tu imagen y yo con lo que percibí de ella y esa es una foto que pertenece a una serie que son varias bailarinas donde en realidad y hay todo tipo de bailarinas más como te digo estáticas y más explosivas pero esto es una serie donde hablo de perderse para encontrarse con el movimiento con la energía de la música con todo lo que implica para volver a encontrarse y centrarse en uno mismo por eso es un cerca de mí por eso se llama cerca de mí la serie maravilloso maravilloso desayarse vos sabés que en el poema anterior yo pongo retorno al equilibrio que solo acontece en la simultánea pérdida y reencuentro o sea en este momento tengo piel de de gallina y esto ni lo hablamos te das cuenta es impresionante sí sí es yo quería en algún momento leer que podría ser ahora porque para mí la imagen que vos decís que es una pecera con una superposición que sería esta foto para mí es así es toma directa es una pecera de esas que son de vidrio y uno puede caminar alrededor y no está retocada esta foto o sea es así y hay tres planos o sea antes del vidrio atrás con el reflejo que da en el vidrio y atrás del vidrio adelante ¿ah no hiciste un fotomontaje? nada 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 esa es mi hija que yo lo que hacía era hacerla caminar para atrás porque se reflejaba en el vidrio no nos ningún fotomontaje es impresionante es una pecera redonda que uno puede caminar por este lado o por el otro y atrás estaba una puerta entonces a mi hija yo la hacía caminar para allá y se reflejaba en este vidrio y a su vez se veía lo que yo veía y lo que estaba detrás ¿entendés? es una transparencia entonces es una transparencia son tres planos pero solamente de los reflejos que existían en ese momento para nada no hay retoque ¡qué maravilloso! ¡ay! bueno para mí es el arte poética del libro para mí es el arte poética del libro a esa fotografía si me permitís yo le escribí el poema lo voy a leer porque es el poema que también es de alguna manera el arte poética de los poemas que yo escribí y que le puse el mismo nombre del libro ¿verdad? la imagen tu imagen se llama profundidad yo le agregué un poema de Sofía de Melo Andresen que te voy a mandar el libro de Sofía de Melo que está traducido por una poeta que conozco que el año pasado en el encuentro de lectura de poemas feministas en el que participé estuve que se llama Diana Velesi es una señora grande una divina amo su poesía ella la tradujo la tradujo del portugués a Sofía de Melo y bueno y yo puse como epígrafe este poema que se llama Día de Mar en el Viento ahí está Día de Mar en el Viento construido con sombras de caballos y de plumas Día de Mar en mi cuarto cubo donde mis gestos son ámbulos se deslizan entre animal y flor como medusas Día de Mar en el Viento Día Alto donde mis gestos son gaviotas que se pierden girando sobre las olas sobre las nubes ese es el epígrafe al poema que escribí sobre la imagen de que llamaba profundidad la anemona es una flor que se abre al menor golpe de viento sumergido en este sueño congelado un camino proyección de su sombra en el silencio del agua un camino su sombra la flor ausente suenan cascos marcando el tiempo el mito vuelve y se adueña de la melodía al intentar la danza quedo encerrada en la tormenta el cielo se abre en eléctricas nervaduras la lluvia lava las flores de los muertos quien es el que dice cuando digo los que siempre me acompañan se arriesgan a invadir mi lengua estar actitas de helechos mis dientes las palabras las palabras tiemblan al volver a mi boca esqueletos de hojas anémonas ausentes dedos tentáculos pelos me desconozco animal intenso devenir planta tierra me escondo en la raja de una roca descubro que la raja es un camino o su sombra impresionante me me sigo emocionando a pesar de que los poemas los poemas los he leído y he mirado bueno te cuento un secreto tu libro lo tengo embolsado porque esta casa es transitada por nietos de distintas edades desde chiquitos que le pueden le puede gustar para jugar y lo pueden romper hasta la mayor que está estudiando en bellas artes y también le puede interesar no sé si lo cuidaría como yo entonces está embolsado y guardado y solamente lo muestro pero dejarlo que tenga vida no 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 pero lo cuido mucho si yo yo se los muestro pero con cuidado bueno es una cosa a mí me impresiona mucho porque es como como pescaste nada básicamente conectamos con una misma sensibilidad porque hablás de lo mismo o sea lo que decís como te decía ayer hablamos por primera vez y a mí las palabras no me fluyen me cuestan y si hubiese tenido la posibilidad de expresar de esta manera es exacto lo que voy a usar ¿entendés? si hubiese podido hubiese dicho esto si me diera si tuviera estabilidad a mí la verdad que eso no lo tengo para nada bueno pero tenés otras bueno pero me impresiona me impresiona como conectamos por ahí igual lo lo que vos me decís además de de ponerme muy contenta me tranquiliza porque es no es como bueno ver un cuadro del renacimiento o y decir bueno escribamos un poema sobre este cuadro y es como que hay menos responsabilidad mientras que acá tomé tu obra de alguna manera sin permiso después me comuniqué contigo y te pedí el permiso para que la cosa trascendiera ¿no? pero como que me apoderé de tu obra y empecé a escribir sobre ella y y que vos me digas esto a mí me tranquiliza muchísimo porque si no es como una usurpación de alguna manera ¿no? este pero bueno no pero como no imagínate lo no impresionante me encantó hacer este trabajo y bueno les antes de que se corte y antes de seguir con con la charla sobre haciéndote algunas preguntas para conocerte un poco más me gustaría leer un pedacito de lo que escribí valga la redundancia describiendo la experiencia que me provocó o que me llevó a a ver tu libro difícil es describir la experiencia sin usar un lenguaje metafórico como puente para transferir el gesto del sentido creativo escribo cada palabra la pronuncio en voz alta y descubro que no alcanza a traducir la inmensidad de la vivencia en el momento de la percepción hablo de la instrucción que nos permite rozar el alma transmutar hacia la esencia de las cosas sin más ánimo que trascender los espacios establecidos por el orden lógico que vivimos que no siempre implica placer intento describir la experiencia de abandono del cuerpo animal para devenir vegetal realidad lejana que sólo gobierna el inconsciente vegetal que se vuelve piedra pero también huella en el fondo arenoso del tiempo que escapa a todos los relojes no es una experiencia que se aprecia del otro lado de un cristal como quien presencia un espectáculo sin ser parte hablo de sentir la necesidad de involucrarse de dejarse atrapar quedar inmerso en un flujo en el que sólo la luz marca el sentido se borran las fronteras la identidad se vuelve instable desaparece la pretensión de indagar qué sucede sino de vivir intensamente en un presente absoluto impresionante todo lo que me ha provocado tu libro una belleza superior no sé no tengo palabras Odicia no gracias gracias me me gustaría que que cuentes un poco cómo surgió el título porque ya me dijiste el concepto cómo fue ya todo el proceso y el título que es tan pero tan poético el título fue a ver yo creo mucho en digamos las cosas viste que me parece que se van dando y a veces no tienen explicación y en realidad fue un día buscando inspiración en internet me gustan mucho las flores si tengo o sea como si me preguntás si vos me dijeras mi mayor característica es como que soy muy muy sensible tal vez un poco hipersensible digamos y tengo como un estado de alerta en general y no me preguntes por qué no te lo puedo explicar eso te lo conté no sé cómo llegué a esta frase o sea creo que fue porque nunca más la encontré ese problema porque la volví a buscar la volví a buscar desesperadamente y no la encontré creo que fue en un blog que apareció de una cosa religiosa y que alguien en algún párrafo yo leí una frase me gustó mucho lo que significaba esto de que la anemona es una flor que se abre al menor golpe de viento como la primera ráfaga el primer vientito se abre es un estado de alerta y de sensibilidad sentí que me caracterizaba y que caracterizaba también un poquito el estilo de de las fotos y a pesar de que habla de la anemona existe la anemona en flor y llegamos también a la anemona de agua por más que no hay una anemona de agua en el libro hay agua viva no me hizo falta poner la imagen tampoco tampoco me hizo falta tenía fotos alguna foto de anemona y tampoco lo creí necesario eso es también muy interesante es muy interesante la anemona de mar está sugerida en un montón de fotos o por lo menos la veo yo en la foto de los cabellos de la bailarina en la foto hay una que es bueno la voy a buscar porque no recuerdo exactamente cómo se llamaba hay una de las cintas bailando unas especies de cintas que están bailando de la música también maravillosa es esa y yo te voy a contar esta esta foto para mí acá está representada la anemona de mar con sus pelos surficantes y a su vez está haciendo par en la otra página con esta foto que los cabellos de la bailarina forman para mí forman los pelos de la anemona o sea que no está la flor también y la bailarina la bailarina si es bellísima y no está pero se hace ver de alguna manera o se siente de alguna manera exactamente y el agua viva que está como imagen central que además no tiene marco es la única foto sin marco es verdad es pariente quisimos hacer una diferencia ahí claro claro digamos como que está representando acá la tengo marcada esa es imponente esta foto es imponente esas fotos de una pecera harán 10 años 9 años más o menos a través de un vidrio en una pecera muchas por ejemplo varias fotos con la bailarina entonces haces series como 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 logras ese ese material yo te diría que lo que más me sale me sale mejor o en realidad mi procedimiento es voy sacando fotos algunas las armo otras se van apareciendo y después armo las series pero me termina pasando que todo para mí pertenece a un mismo universo entonces es como que las series las armo las desarmo y vuelvo a mezclar y como que para mí todo habla de lo mismo finalmente la fragilidad de la vida de las emociones universales que nos tocan a todos de trato siempre es como que me meto dentro de un estado por decirte medio meditativo cuando saco fotos y fotos y al momento de sacar fotos encuentro son como capturas de instantes de libertad trato de convertir como que los silencios trato de convertirlos en poesía siempre siempre voy por el mismo lado claro claro y que siempre te parece que vas a hablar de lo mismo pero es así en general hay un punto como hay un punto de conexión en todo lo que uno hace en todo el trabajo de arte en la vida de un artista siempre hay como una conexión nunca nada termina todo es un punto a partir del cual continúa ¿no? y veo todo entrelazado se van entrecruzando sí sí es increíble bueno y contanos un poco y hay una foto creo que hay una foto de una serie puede pertenecer a otra es como que ¿entendés? voy moviendo totalmente totalmente ahí te congelaste vos ahora me congelé yo si no ahí estás bien bueno yo quería que que cuentes un poquito la experiencia de workshop que me habías comentado también sí bueno talleres de fotografía hice muchos y sigo haciendo también y me parece que son todos muy distintos en general son bueno depende ¿no? en general son una vez por semana capaz dos horas dos horas y media y entonces lo que general lo que estoy haciendo ahora por ejemplo durante un cierto periodo de la clase la profesora muestra ejemplos de otros fotógrafos de otros artistas de otra manera de trabajar de otros encare digamos de proyectos y demás se habla y después también cada uno o sea es por tandas ¿no? de repente una semana una alumna o dos y la siguiente otras dos van presentando sus trabajos lo que sea en lo que estén trabajando en este momento y entonces la evolución de los de los otros alumnos de la profesora es interesante es muy enriquecedor especialmente si uno trabaja cosa que no es muy en mi caso no hago tanto tanto los deberes pero está muy bueno porque aprendes igual los deberes de los está muy bueno cuando vivía en Suiza que fue un poco cuando retomé con la fotografía porque estudié de chica y después volví a agarrarla hace diez años digamos a tomar menos hace siete años por ejemplo la fotografía hacía taller con una señora suiza que se llamaba Lynn Kundik que básicamente eran también dos horas y media era muy divertido porque ella nos daba media hora de la primera media hora hablábamos sobre un tema capaz nos mostraba algún artista algún trabajo de algún artista y después nos decía bueno que sobre este tema por ejemplo no se agarraba y decía bueno hoy vamos a hablar de no sé los pecados capitales quiero que cada uno elija un pecado capital y en esta próxima hora y media ustedes saquen acá adentro de mi casa o afuera las fotos que quieran que ustedes les representen la lujuria por ejemplo entonces cada una tenía piedra total salvo ella en el primer piso estaba en el cuarto de los hijos entonces no quería que subiéramos pero después podíamos estar en la cocina en el living en el cuarto de ella en el baño podríamos abrir la heladera podríamos agarrar comida podríamos agarrar su ropa los cajones hacer todo lo que quisiéramos y había un sótano muy divertido había un cuarto donde sus hijos tenían esas pelotas plateadas como de boliche con pelucas y frases y demás ella tenía su estudio fotográfico y vos tenías una de media para hacer lo que quisieras adentro de su casa o afuera de su casa tratando de representar el tema de ese día y era muy genial era la libertad absoluta absoluta era así encontraba cosas muy geniales muy divertidas y muy disparatadas o sea cualquier cosa encontrabas lo que se te ocurra lo encontrabas era sorpresa y sorpresa y estuvo muy bueno porque aparte era bastante como explicarte es como que tenías tanta libertad tan poca limitación en realidad que tenías esa hora y media para locuriar totalmente con lo que quisieras y era una clase aparte era un taller estábamos aprendiendo y eran genial las cosas que salían era espectacular la verdad que era muy divertido estando en Suiza y todo fue espectacular como taller ese y después de eso nos juntábamos bajábamos las fotos en el momento se las mostrábamos y después para la semana siguiente trabajabas ese tema en tu casa en tu casa o en la calle donde quisieras volvías con debes a lo mismo tema pero ya no ellos en su casa era muy divertido muy divertido muy libre como muy terapéutico también seguro y fíjate cómo se incentivaba la creatividad a mí me asombró tremendamente eso ella dejaba podríamos agarrar ropa de su ropero podríamos vestirnos con esa ropa podríamos hacer lo que quisiéramos lo que quieras cualquier cosa de cualquier tipo ella nos incentivaba aparte a que así fuera o sea quería que desordenemos en su casa era muy desordenada muy genial y muy divertido la verdad y aparte era como bastante contra diaria en Suiza que era más tranquilo y la gente era más a Suiza y todo era totalmente lo opuesto muy libre estuvo muy bueno la verdad una maravillosa forma de enseñar ¿no? super y de aprender un poco con funcionada hermoso hermoso me encantó el ejemplo que nos diste bueno y ¿cómo empezó todo esto de la fotografía y de la pintura que de alguna manera sé que también pintás pero que no has mostrado nada de lo que haces en pintura sí no mostré nada algún día tal vez muestre pero por ahora no mira siempre en realidad siempre me gustó todo lo que fue artístico ya sea foto pintura me gusta mucho la arquitectura también y siempre lo hice a modo de taller y también de rachas de tapas después con la maternidad dejé un poco de hacer después me fui a vivir afuera volví me fui de vuelta fue como pero siempre volví a conectar por ese lado me hace bien me gusta y bueno y es como no podría no hacerlo me parece que por algún lado hay que canalizar y hay que expresarse y en mi caso es por ese lado está bien está muy bueno de una manera muy linda y ¿cómo empezó el tema de la fotografía? digamos ¿cuándo dijiste acá allá voy con una cámara o cuál fue tu primer cámara mi primer cámara estoy pensando fue cuando era bastante chica creo que 8 o 9 años mi abuela me regaló no sé si no recuerdo si me regaló medio que me hizo roperito me la prestó una Polaroid que tenía ella y me acuerdo que papá me decía que estaba buenísimo que yo estábamos en el verano en Uruguay y por qué no sacaba fotos en la playa yo tendría 10 años más o menos sacaba fotos en la playa a la gente y le vendía las fotos a mí me divertió la idea de todo pero me moría de vergüenza sigo siendo tímida en esa época era por mil imagínate y esa fue la idea por eso fue que mi abuela entonces me dio la Polaroid para que yo hiciera eso ahora viste que existen todo tipo de Polaroids instantáneas geniales chiquitas fáciles en ese momento era la parte más grande me duró nada creo que una tarde si es que le saqué foto a alguien o sea pero fue genial ese fue mi primer contacto con una cámara después estudié en Andy Goldstein y después en realidad yo ya estaba casada ahí me quedé embarazada en mi primer hijo y vos no podés hacer todas las materias de copiado digamos laboratorio que era copiar las imágenes son muy fuertes los líquidos y demás con lo cual tuve que largar porque no podía no podía ir a esas clases y después reconecté ya más de grande como te digo eran siete años más o menos y reconecté bueno en Suiza fue ahí fue ahí y seguí y estoy dispuesta a seguir o sea me gustó mucho y a medida que pasa el tiempo voy siento que voy entendiendo más cómo es cómo funciona y me hace muy bien el camino la verdad entonces me no veo por qué no digamos por ahora es eso siempre estoy pensando en realidad en mezclar un poquito la pintura con la fotografía ¿cómo? ¿verdad? no, no, no digo que por supuesto que es muy interesante y tenés que seguir encontraste ese camino y lo tenés que seguir porque te está dando muestras de todo lo que podés lograr con él una cosa que no debería intervenir también de mezclar digamos intervenirlas con pintura y demás estoy ahí siempre investigando un poquito ajá interesante me gustaría vos tenés la textura la madera ¿por qué propio? perdón no tenía 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 como te digo los veintipico que era un bañito ¿no? o sea era un bañito con las con los líquidos y con todo lo que tenés que tener y también tengo fantasía de volver a tener me gustó mucho esa etapa mucho mucho y son momentos aparte de ahí sí que son momentos meditativos con dos cuartos oscuros es como que se detiene el mundo lo disfruté mucho el tiempo que lo hice lo disfruté muchísimo pero es raro también voy por hoy con la inmediatez ¿viste? con esto de lo digital que es tan rápido es tan expeditivo volver al otro es como que hay que realmente poder parar y querer parar pero te da una satisfacción distinta claro yo imagino que debe ser como mágico ¿no? que de golpe empiece a aparecer la imagen a mí se me ocurre que debe ser un momento increíble aparte de la oscuridad con una luz roja es como es muy especial o sea realmente es algo que sé que voy a volver en algún momento sí qué bueno qué bueno sí como no 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 sé cómo preguntarte porque ya sé que que no no lo haces pero necesito necesito preguntarte si te gusta ya prometí que voy a enviarte el libro de Sofía de Melo pero preguntarte si sos lectora de poesía si te gusta la poesía me pasa que en general me encanta leer soy tremendamente dispersa y no logro o sea si me siento me levanto y si me vuelvo a sentar me vuelvo a levantar o sea no me puedo creer que está o sea me encantaría lograrlo es un objetivo que me gustaría mucho porque me da mucho placer cuando lo logro pero me cuesta tremendamente tremendamente siempre estoy diciendo 30 cosas a la vez y no y muy dispersa es la verdad pero me encantaría porque las poquitas veces que conecto me da tremendo placer que bueno que bueno bueno yo no sé si querés agregar alguna cosa si te gustaría hablar de alguna imagen en especial aunque no forme parte del libro o de algún proceso que estés realizando total libertad total libertad si lo que vos quieras puntualmente lo que vos quieras bueno me preguntaste ayer hablando si yo porque sacaba en blanco y negro si y me pasa que me pasa que a pesar de que me guste más la elegancia o el cierto misterio blanco y negro el color para mí es demasiada información es como que mira un blanco y negro a pesar de que en realidad uno mira un color mira un blanco y negro y pasar a color a menos que sea un monocromo me cuesta mucho me parece que hay demasiada información de vuelta para mí es como que menos es más menos es más en un punto menos es más lo que ocurre es que a veces bueno lo que hacemos con las fotografías familiares sacábamos o las que uno saca yo de cara dura suelo sacar que te prometí la foto de la daña y no te la envié en este momento estoy estoy recordando no va a pasar de hoy que te la envíe en las fotografías que uno saca en casa en general las saca con las cámaras digitales que tienen color después las tiene que pasar a blanco y negro y en general algunas fotos es como que piden a alguien como yo que no conoce nada de fotografía es como que piden ser pasadas a blanco y negro piden estar en blanco y negro ¿a vos te pasa lo mismo? es que para mí es que para mí me pasa es un horror es como que todas piden ser blanco y negro salvo excepciones para mí alguna hay alguna foto que pide rojos que pide ganar color pero en realidad me encanta blanco y negro también hay una foto muy bonita que vi en instagram que son las piernas la parte de abajo de las piernas de una mujer también con agua y tienen unos zapatos rojos muy llamativos esa por ejemplo esa por ejemplo sí me parece que me gusta blanco y negro pero pide color lo que pasa es que el momento que se pasa color también es como muy cliché o sea es le quita el misterio ya el rojo dice muchísimo las piernas esas como corriendo dice muchísimo ¿entendés? a mí me gusta que diga menos y cada uno se imagine lo que quiere exacto y el color me permite más eso las veo más misteriosas ¿entendés? claro claro sí sí es súper interesante cuando el espectador digamos cualquier persona que vea una imagen y de cualquier tipo deje su libertad digamos su imaginación correr me parece que es mucho más interesante lo que se genera que cuando se le da todo servido entonces todo lo que pueda limitar o generar un poquito más de 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 intriga o misterio me parece que suma siempre y seguro seguramente es muy es bello ver algo y poder ir más allá con la imaginación poder es limitado muy interesante es limitado claro y es como una invitación de quien expone el fotógrafo en este caso Teodilina pone una foto y es como una invitación a que uno imagine el resto hay una foto hay una foto en el libro que a mí me gusta porque me gusta lo que implica que es una mano que está como así y que justamente le puse en inglés se llama shall we como bailamos es como una invitación a a sumergirse en la experiencia del libro a bailar en la vida tengo algo con el baile con la música y es un poco eso habla de eso te voy a decir algo estaba buscando justamente el poema de esa foto ¿esa foto? sí estaba buscando el poema de esa foto para decir bueno voy a leer uno o dos poemas y estaba la foto de la medusa para leer el poema de la foto de la medusa y ahora vamos a ir primero entonces con la de la mano que sí es una como no sé es una invitación pero muy sutil hermosísima bueno aquí leo en un acto sublime del reencuentro convoco a mi madre a sus miedos que forjaron parte de la leyenda de mi vida ella acude con la sabia poderosa la semilla viene con el canto y los recuerdos la pasión de su lengua de la lengua de su madre que confluyen en mi vocabulario jerga entremezclada espontánea riqueza inagotable del lenguaje sin embargo es insuficiente a la sombra frondosa de la imagen ese es el poema que me inspiró y acá tengo el poema de de la medusa que voy a volver a buscarlo que la tenía marcadita acá está bueno que ya ya lo había mostrado pero está buenísimo porque es la única foto sin encuadre y que toma acá tengo un problema con la luz que me da un brillo que no le corresponde a la foto pero bueno toma toda las dos páginas y la medusa es reina en ese lugar del libro tu foto se llama suavidad submarina vibración repliegue suavidad profunda energía que asoma a la transformación soy materia que deviene en éxtasis epifanía de la luz medusa no hay encuadre para mi deriva en verdad hice un juego en este poema y puse medusa con mayúscula porque también está el mito de medusa y bueno se me ocurrió hacer una conexión ahí genial este bueno no sé yo quiero agradecer a Grego Bierring de la editorial vuelo de quimera que nos está ayudando a que esta charla se desarrolle bien muchísimas gracias a Grego también este y bueno y me gustaría que me cuentes como para antes de despedirnos que me cuentes cuál si es que tenés ya algo más o menos concreto además de lo del libro de Span que me encantó y tenernos al tanto de cómo va eso si tenés algún otro proyecto en vista si hay algo que está ahí rondando como para tengo bueno ahora viene Buenos Aires Foto que es el 13 de octubre que parece que este año generalmente es en la rural este año es en el palacio Basavilbaso y estoy un poquito contra del reloj decidiendo que expongo porque es el 13 y hoy es creo que 21 o sea tengo que apurarme medio allá estoy en eso después justo me llamó una galería con la que ya expuse en Uruguay que se llama Galería del Paseo para exponer en no sé si diciembre noviembre también estoy con eso y con otro proyecto también digamos de exposición para fin de octubre así que hoy estoy con eso y bueno con el libro de España bien divertida ay bueno pero un fin de año muy movido y ojalá que sea presencial todo que se pueda que se pueda asistir que que cambia la verdad sí creo que conocer el foto va a ser presencial y a su vez también podés por plataforma meterte las dos cosas me parece que va a ser genial porque es más chico entendido claro pero bueno muy interesante eso implica que no vas a tener nada de tiempo para aburrirte y bueno y por otro lado seguirás produciendo bueno Teodelina te agradezco mucho te agradezco Patricia muchísimo muchísimo un honor la verdad yo también estoy ahora se me pasaron los nervios estuve muy nerviosa no sé yo yo te puedo explicar sí deseando que no hubiera internet que colapsara el sistema entero ay que divino pero yo lo pasé muy bien y yo también me encantó esta charla y seguiremos en contacto y seguiré escribiendo sobre tus fotos y te seguiré mandando cuando tenga algo feliz bueno y muchísima suerte en todos los proyectos en esos y en todos los que vengan muchísima suerte gracias Patricia muchísimas a vos gracias y gracias Gregorio también gracias hasta siempre chao 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 gracias y Gracias por ver el video.